Cadena 30, la televisión más abierta de mi vida. En exclusiva para No Lo Cuentes, Rocio Banquel se abre su corazón y comparte lo feliz que está al tener a su lado a su hijo Rodrigo, producto de su matrimonio con Jorge Berlanga. Sí, muy tranquila. Mi hija siempre ha estado conmigo, ella sí no... Pero mi hijo tiene casi dos años ya aquí, está estudiando, está en la universidad, la relación se está reconstruyendo positivamente, entonces pues es ya el estatus que como mujer puedes tener, el mejor estatus, entonces pues también estoy... Pues yo creo que por eso me estoy realizando tanto en mi trabajo, porque pues aunque tú no tienes que mezclar tu vida personal con el trabajo, pero pues siempre ahí hay un... Sí, algo que te está pisando el callito, ¿no? Entonces, pues ya con mis hijos aquí, sanos, bien, tranquilos, felices, pues estoy muy realizada como mujer también y eso se refleja en el trabajo. Confesó que vive una etapa muy plena porque tiene una pareja de quien está muy enamorada. Muy feliz. ¿Enamorada? Sí, sí, más que antes. Llevo ya siete años con él y la verdad es un hombre que me ha brindado cosas maravillosas, he aprendido cosas preciosas con él y pues lo agradezco muchísimo también porque pues yo llegué a México y nunca me esperé que la vida me fuera a dar la oportunidad de encontrar el amor y lo encontré y hoy te puedo decir que pues sí es el amor de mi vida porque verdaderamente le hemos pasado increíble. También hemos tenido sus pleitos y sus cosas y nos separamos, pues nos separamos, pero realmente han sido aprendizajes positivos para que la relación crezca y hemos crecido juntos. Después de que en el año 2004 fue acusada de fraude por malversación de fondos, asegura que el tiempo ha curado todas sus heridas. Si algo tienes que pagar en la vida, pues bien pagado y no me arrepiento de nada, al contrario, lo agradezco porque las malas experiencias te dan sabiduría y eso es lo que yo he obtenido de las malas experiencias, las partes buenas de esas cosas malas que te hacen crecer como ser humano y al crecer como ser humano pues enriqueces tu vida y tu visión, tu perspectiva de la vida es otra y yo pues lo agradezco muchísimo y si retrocediera el tiempo, y siempre lo diré y no me arrepiento, volvería a hacer lo mismo y volvería a… ciertas cositas no, ¿verdad? Pero sí volvería a… con tal de tener los hijos que tengo, esos dos personajes que conozco, pues claro que sí volvería a hacer lo mismo y volvería a estar con los padres de mis hijos, que les agradezco enormemente esa parte porque pues me dieron lo mejor de mi vida, que son mis hijos. En otro tema se encuentra lista para regresar a su faceta como cantante. Pues ahí sigo, ya gracias a Dios este año ya no tengo el compromiso discográfico, hace dos semanas me mandaron ya mi carta de adiós, súper bien, sin bronca, sin nada, universal y ahora yo creo que no tardo en darles la sorpresa de que ya estoy empezando a grabar y ya tengo ahí tres temas que ya voy a entrar al estudio a grabar y muy feliz porque es una parte importante de mi vida, es una parte que necesito. Si me lo hubieras preguntado hace 25 años te dirían, no, 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 yo soy actriz, pero ahora sí te puedo decir que la vida me ha enseñado que el interpretar a Rocio Banquels es muy padre, es muy bueno no interpretar, no Rocio Banquels interpretando a los personajes que hago, que generalmente son de mala y que pues nadie, ni yo me puedo identificar con ellos jamás, pero pues me han dado muchas cosas, también adoran mis villanas, pero cuando canto pues soy yo, soy yo entrando a los corazones de las personas. Para no lo cuente, Jessica Gil, Cadena 3. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos, empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.